En el Nou Camp, León pierde frente a los Gallos Blancos en el último juego de pretemporada de ambos para el Clausura 2018. En partido de cuatro tiempos, Querétaro derrotó al León en el Nou Camp en el cierre de su pretemporada de cara al Clausura 2018, fue la segunda derrota del cuadro guanajuatense en pretemporada, a cambio de dos victorias, mientras, los Gallos Blancos ganaron su segundo juego, a cambio de un empate y dos derrotas. Elías Hernández abrió el marcador con un gol de penal, al 16, por parte de los Esmeraldas, Querétaro igualó por la vía penal, misma portería, pero al 19 del segundo tiempo. El 2-1 definitivo de Gallos llegó en tiro a balón parado, al 26 del segundo tiempo. Para el Clausura 2018, León visitará al Atlas en la jornada 1 el viernes, 5 de enero, mientras Querétaro recibirá el domingo, 7 de enero al América a las 6 horas. Consulta el calendario completo del Clausura 2018 de la Liga MX. Más tarde, en conferencia de prensa Gustavo Díaz, técnico de los Esmeraldas, habló de uno de los refuerzos del equipo, Emanuel Chequini llegará el martes, hay muy buena referencia hacia él. Esperemos que se adapte rápido y sea un acierto. Hoy como entrenador me centro en lo que tengo, hemos trabajado con el plantel, a los jugadores que lleguen hay que tener la capacidad de adaptarlos rápido y asimilar los procesos, añadió el Chavo Díaz.